A pesar de que la Municipalidad de Pérez de León permanecerá cerrada por la celebración del Día del Régimen Municipal, la recolección de la basura no se verá perjudicada. Jane Mora, encargada de la Oficina de Gestión Ambiental, dijo que durante la mañana se brindará el servicio con normalidad a los lugares que le corresponde. Posterior a ello, los funcionarios se incorporarán a las actividades propias del día. Efectivamente se celebra el Día del Régimen Municipal, pero el servicio de recolección no se interrumpe de ninguna manera. Se va a seguir sirviendo como tienen establecido el horario todas las comunidades. Usted me decía que se va a trabajar sobre todo en la mañana, ¿cómo está? Sí, pues lo que van a hacer es que se van a organizar las cuadrillas para brindar el servicio lo más rápido posible, cubriendo todos los sectores que están establecidos para el día lunes y luego se pasarán a las actividades que están establecidas para este día. De ahí que se hizo un llamado a los vecinos de que tengan en cuenta que el próximo lunes se brindará el servicio en su horario habitual. A las seis de la mañana, igual como está establecido el horario. O sea, que es que si están establecidos que van a sacar orgánico, que sacan reciclaje, dependiendo de lo que le corresponde a cada comunidad, pues deben de hacerlo normalmente porque se les va a brindar el servicio. La celebración no interrumpe el que tengamos que brindarles el servicio de recolección. Mora indicó que en este caso prevalece la salud pública, por lo que el tema de la recolección de los desechos no se puede postergar. La razón de ser es primero la salud y la limpieza del cantón y pues luego todo lo otro que sigue con la celebración del día del régimen municipal, que es el día del empleado municipal, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? No, 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 no Gracias.